Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. La semana pasada, en el Vaticano, el Papa Francisco canonizó a Monseñor Oscar Arnulfo Romero. En Managua, el gobierno del comandante Ortega celebró el nombramiento del primer santo salvadoreño y centroamericano. Y nos alegramos y compartimos el orgullo del pueblo salvadoreño. Horas después, ese mismo comandante Ortega mandó a hacer esto. ¡Están repimiendo! ¡Patria libre! ¡Patria libre! Yo sé lo que están pensando. ¿Cómo puede hacer eso al mismo tiempo que pretende celebrar a un santo? Después de todo, en vida, Monseñor Romero dijo esto. Les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la depresión. Lo que pasa es que el comandante está haciendo que los paramilitares del FSLN se comporten como los paramilitares de Roberto Dawison en los 80, para mantener vigente el reclamo de Monseñor Romero. ¿Verdad? Díganme que eso es lo que está pasando, por favor. La Asociación de Mujeres Pico Rojo se ha convertido en la última expresión de resistencia ciudadana. Pero yo había sacado mi pintura y le dije a todas las mujeres que se pintaran de rojo, rojo los labios. Y todas se pintaron a como pudieron y todas estábamos ahí. Entonces dijimos, somos de la Asociación de Mujeres Nicaragüenses de Pico Rojo. Y aquellos, es que se sentían tan desconcertados. Centenares de mujeres y hombres se tomaron fotos con los labios pintados para compartirlas en redes sociales y anunciar su pertenencia a este movimiento. El fenómeno le ha dado la vuelta al mundo y comprueba que la viralidad no se manifiesta por directrices del gobierno o el partido. No importa cuántas veces bailes Daniel Sequeda. Daniel, Daniel, el pueblo está con él. Mientras tanto, la Organización de Nicaragua Diseña decretó la prohibición total del uso del lápiz labial rojo en el maquillaje de sus modelos. Me pinto así de negro los ojos y la boca porque soy darks. Ahora el evento cumbre de la moda oficialista será darks. Tú no puedes ser darks. Y la compañera Rosario está renunciando al maquillaje por completo. La Unidad Nacional Azul y Blanco implementa nuevas formas de protesta, llamando a los ciudadanos a que practiquen un apagón indefinido, cancelando todo su consumo eléctrico entre las 7 y las 8 de la noche. Al mismo tiempo, hacen un llamado a dejar de comprar gaseosas, licores y cigarros, pues son los productos que más impuestos reportan al gobierno. Última hora, última hora, última hora. Brigadas de la JS serán protagonistas de un recorrido por los barrios todos los días entre las 7 y las 8 de la noche, encendiendo las luces de su casa y vendiendo gaseosas, bebidas alcohólicas y cigarros. Creo que ese no es un buen plan. Última hora, última hora, última hora. Los compañeros de la JS reportan la cancelación del recorrido por los barrios entre las 7 y las 8 de la noche, por la desaparición de las gaseosas, los cigarrillos y las bebidas alcohólicas. Los muchachos también reportan encontrarse incapacitados por goma. ¡Ah, la goma! Esa arma secreta del capitalismo. Buenas noches.